La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el Campeonato de Estados Unidos. Presentando al retador con un peso de 216 libras, es el bro original Matt Redo. Y su oponente de Davenport, Iowa, con un peso de 225 libras, es el Campeón de Estados Unidos, Seth Frickin' Rawlings. Y espero que no pierda el título, espero que le mandase la torta de cumpleaños a mi amiga Belen, justamente con el cuerpo y la cara de Seth Frickin' Rawlings y tiene el título en la cintura. ¡No puedo quedar mal! ¿Vas a mandar a rehacer la...? No, no, lo voy a mandar a rehacer, ya lo mandé a hacer el pastel y me costó un billetote. Y tiene el título y todo. Sí, después no sé cómo disimularlo, no lo va a perder, chico, voy a ser positivo. No lo va a perder. Bueno, y no me pediste ni un dólar para eso. ¿Para qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El mantón está cañón! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡El triángulo no! ¡El triángulo no! ¡El triángulo no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Así lo venció en Extreme Rules. Bueno, realmente fue el famoso sentón como de a 25.000 pies de altura. Ya lo había debilitado en la caída. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, Robbins, fuiste tú quien interrumpió el concierto de Elias. Así que no te puedes quejar ahora. Yo no sé ni qué pensar de la presencia de Elias aquí. No sé ni qué pensar. Yo sé que quería hacer su concierto, pero la culpa no fue de él. La culpa fue de Matt Riddle, que entró a interrumpirlo. Se centró porque era la hora del combate. Era la hora del combate y después entró a un triángulo y por poco termina eso como terminó todo dentro de la fosa de combate, pero con Seth sin título. Míralo, como si hubiese visto un fantasma. Aguántalo, aguántalo, aguántalo bien lejos. Que si voy a entrar no puede estar desde allí. Pero es que este Riddle no se queda tranquilo. Es energía pura, Riddle. Y vamos, ahora hay un título de por medio. Y hay una victoria sobre Seth freaking Rawlins. Lo acaba de vencer en Extreme Rules. Es interesante que justamente Riddle, cuando fue campeón de los Estados Unidos, le quitó el título. ¿A quién? A Bobby Lashley en el Mission Chamber, creo, el año pasado. O sea, que tienen por lo menos algo en común, aunque nadie lo crea. ¡Ey! Por la espalda. ¡Qué bajeza! ¡Oh, no, 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 no! ¡Mira la fuerza, Dios mío! ¡Me encanta cuando hace eso! ¡La fuerza que tiene ese hombre! ¡Suplex cruzado! ¡A lo mero mero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuchillos a la garganta! ¡Cofrando tiempo! ¡Ay, ay, ay, lo tiene listo donde lo quería! Pisotones van, pisotones vienen al esquinero. Ya lo dijo él. Lo que pasó en Extreme Rules, todo fue premeditado por el universo de WWE. Claro, lo dijo él para llegar bien chévere a la lucha contra Bobby Lashley. Lo dijo él. Lo de la bestia es una ñapa. Él estaba listo para vencerlo. Ponga la excusa que le dé la gana poner. Está por verse si va a salir de aquí con su título o no. Mira, Lashley pudo haber dicho, no, hoy no puedo. Lo hago en la próxima semana. Pero él dijo que sí podía hacerlo. Demuestró ser un campeón que lucha y ahora un campeón que va a luchar aún más porque le espera Brock Lesnar. ¡Oh, qué buena patada! ¿Viste cómo giró? Hace el enganche. ¡Suplex precioso! ¡Precioso! Para la victoria, el enganche de pierna. La córmula, uno y dos. No, no progresa. No progresa por ahora. Gracias, familia hispana, por acompañarnos. No olvide que mañana tenemos las cercanías de Halloween Havoc en NXT. Y hay veneno. ¡Veneno! Oye, va a ser un programazo igual mañana. La acción no se detiene en WWE como no se detienen los Rascate. ¡Se te pica para verlo! Así que van a hacer albañía con Cameron Rice. Los chicos, Dios sé. ¿Puedes creerlo? Todos lo hacen por billete. ¡Oh! ¡Oh, hey! Una derribada, buena derribada, buen enganche. Buen enganche. El arsenal de este hombre es la prueba de todo. ¡Que va! ¡Que va! Nadie en casa. Y por suerte lo leyó, porque si no... ¿Qué hace todavía este hombre aquí? Bueno, y perdimos el piano y las guitarras. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, tú piensas que es graciosito! ¡Ah, te parece divertido! ¡No! ¡Dios mío, la rodillada, Mayas! ¡No puede ser! ¡Cómo se hace ventaja! ¡Casi Dios! ¡Ah, se va a quejar! ¡Se va a quejar! ¡Policía! ¡Se va a quejar Rawlings! ¡Por favor!